¿No? Ahora vamos a ver el tema de teoría de colas. La unidad 2 que está dentro de la, en este caso del programa analítico, lo pueden revisar, está en plataforma, acción dinámica que es parecido al de redes de optimización. Y no lo vamos a ver ese porque no es una herramienta tan aplicada como la teoría de decisiones, teoría de colas y teoría de inventarios. Pero de todas maneras el material está ahí en plataforma para que ustedes lo puedan revisar y si tienen alguna duda no hay problema, pues no, lo analizamos. Esto estoy haciendo debido a que saben muy bien que el, lamentablemente el cronograma está bien ajustado, ya, y no nos va a dar, digamos, para terminarlo. Bueno, prácticamente ya tenemos la próxima semana nomás ya y después ya, o sea, lo han ajustado mucho el, el, el tiempo de este, de este módulo. Entonces, tenemos que un poquito acelerar. ¿Está bien? Bien, vamos a, voy a empezar con este tema rápidamente. De momento, por favor, vayan colocando presente en el chat para la asistencia, ya saben, eso no se olviden, coloquen presente en el chat. Y me van a ir confirmando, por favor, lo que vamos a empezar a grabar y vamos a ir viendo. Este tema también ustedes ya lo tenían con anticipación. Voy a pasar la teoría solamente a aquellas diapositivas que son de relevada importancia. Las demás se las voy a dejar para que ustedes hagan lectura, ¿sí? Porque si yo voy a empezar a explicar diapositiva por diapositiva, no nos va a dar el tiempo, jóvenes. Así que solamente voy a ir a lo, a lo puntual, ¿ya? Las demás, si las voy a ir pasando, entonces quiere decir que es, tiene menos importancia, pero ustedes sí, denle una lectura para que entiendan de qué se trata. Bueno, jóvenes, me confirman, por favor, el audio y la presentación. ¿Se ve bien? Bien, jóvenes, vamos a ver esta otra unidad que es teoría de colas. Es una herramienta que nos va a permitir de alguna manera determinar este otro problema que generalmente existen, ¿no? Y en este último tiempo, el tema de la pandemia se veía con mayor frecuencia, ¿no? Más que todo en las entidades financieras, las famosas líneas de espera o lo que son, lo que comúnmente conocemos como colas, ¿no? Y obviamente en la mayoría de nuestras instituciones públicas actualmente tenemos este tipo de problemas, ¿no es cierto? Colas y colas de cuadras inclusive, entonces es algo común, lo cual obviamente es un problema y todos los problemas obviamente hay que partir dándole solución, ¿no? Utilizando algunas herramientas. Generalmente, todas estas líneas de espera, estas colas son frecuentes en el diario vivir que nosotros tenemos. Como les decía, este tipo de fenómenos en este último tiempo, en este tiempo de pandemia, obviamente se la ha podido reflejar con mayor intensidad en las entidades financieras, cooperativas, bancos, etc. También estas líneas de espera suelen ocurrir en algunos restaurantes, ¿no? De comida rápida. Al momento de matricularse ustedes en el sistema presencial, yo me acuerdo muy bien cuando iba a pasar clases, y ustedes saben muy bien, hacían colas, ¿no es cierto?, para poder matricularse o cancelar sus pagos, etc., ¿no? Y también en algunos casos, también en algunas estaciones donde se hacen lavado de automóviles, también a veces se suele hacer una línea de espera. Y no solamente en ese tipo de empresas, entidades, sino que en varias empresas o entidades se hacen estas líneas de espera. Inclusive en una empresa manufacturera, a veces, cuando hay que hacer mantenimiento de máquinas, obviamente, no solamente estamos hablando de líneas de espera de personas, sino también podemos aplicar y analizar en líneas de espera de máquinas, ¿no? Existen máquinas que están esperando su turno para hacer su mantenimiento, ya sea preventivo o consecutivo, entonces igual eso se espera, ¿no es cierto?, entonces son líneas de espera, ¿no? O cuando un proceso de producción está en espera de que el proceso siguiente se vaya acelerando para que se dé continuidad a ese flujo de proceso, entonces todo eso se puede aplicar con la teoría de líneas de espera o teoría de colas. Sabemos muy bien que a nadie le gusta esperar, ¿sí? A veces es la incomodidad más grande de una persona que quien no quisiera que llegue y lo atienden inmediatamente, ¿no es cierto? Porque a veces el tiempo apremia, entonces, pero lastimosamente hay entidades o empresas donde necesariamente hay que hacer una cola, ¿no? Pero a veces la paciencia de las personas tiene un límite y a veces suele pasar, inclusive a mí mismo, ¿no? Estoy haciendo cola y veo que el tiempo no está acelerando o se detienen con un cliente y están demorando mucho y estoy sobre el tiempo para hacer otra actividad o otra cosa, entonces agarro, me retiro, ¿no? Y voy a otro lado si es que hubiese o en todo caso prácticamente tuviese que volver otro día, ¿no? Entonces suele pasar también eso, ¿no? Sin embargo, se puede dar una atención rápida, un servicio rápido, sí, se puede dar, pero también eso implicaría que se eleve el costo de servicio, el costo de atención, entonces, ¿no? Entonces de repente se está atendiendo con un solo, con una sola ventanilla de atención, entonces de repente quiero acelerar el servicio de atención, entonces de repente tuviese que aumentar otro servidor más, ¿no? Pero eso implicaría otro salario, pues, ¿no es cierto? Para esa persona y de esa manera de repente el flujo de la línea de espera avanzaría mucho más rápido, ¿no? Entonces, lo importante, lo importante acá con este tema es tratar de encontrar un balance equilibrado, ¿sí? Un balance equilibrado donde obviamente no se tenga que hacer esperar mucho a las personas y tampoco, obviamente, implicaría contratar y contratar servidores para despachar a la gente y después hay momentos que el flujo de llegadas es, no hay mucho flujo de llegadas, entonces, ¿qué hacemos con esos servidores? Esos servidores están ociosos sin hacer nada, ¿no? Entonces, hay que tratar de mantener un equilibrio en todo caso, ¿no? Eso es lo que se trata de ver acá. A ver... El objetivo de la teoría de Colas es encontrar un estado estable, equilibrado, ¿no? Del sistema, de tal manera que me permita determinar una capacidad de servicio adecuada y apropiada, ¿no? Lo que decíamos hace un momento. Entonces, las líneas de espera, si bien van a existir, pero que tratan de avanzar de una manera regular, cosa de que una persona no esté en una línea de espera por más, por lo menos, de 30 minutos, ¿no? Eso es generalmente lo que a veces ahora por normativas, ahí tienen en algunas entidades financieras, ¿no es cierto? Y dicen ahí no espere más de 30 minutos, sino caso contrario realice su queja, etc. Entonces, son algunas, en este caso, algunas normativas internas de las entidades que manejan, ¿no? Para manejar el flujo de las líneas de espera. Lo que decíamos hace un momento, las colas más comunes, generalmente en los supermercados, ¿no? En este caso, los arrivos a la cola son por parte de los compradores y obviamente el servicio está en el pago de cajas y es ahí donde se encuentran las líneas de espera. En el peaje de vehículos también, los arrivos, obviamente quienes arrivan a un punto de peaje son los vehículos, ¿no? Y cuál es el servicio, el pago del peaje. En algún consultorio, también igual me ha tocado y he visto que también hay una línea de espera, no a que sean atendidos, ¿no? Quiénes son los que están en la cola, son los pacientes, ¿no? Y para qué, para el tipo de servicio de una consulta. Un sistema de cómputos, en este caso, en el caso de ustedes, cuando hacen sus, quieren hacer sus pagos o quieren hacer su inscripción, ¿no? ¿Quiénes están? Son ustedes los que van a estar ahí y obviamente esperando a que les procesen los datos para su inscripción. En una compañía de teléfonos, igual en un banco, los clientes para depósitos, cobros, en el área de mantenimiento, entonces igual, ¿quiénes son los que están en la cola esperando que sean atendidas? Son las máquinas dañadas, ¿no? Para un servicio de separación. En un surtidor, obviamente, eso también se ve bastante, con bastante frecuencia en los surtidores, ¿no? Quiénes están en la cola son los vehículos, ¿no? Para la atención del, en este caso, del servicio del pago del combustible cuando se le carga, ¿no es cierto? Entonces, podemos enumerar una infinidad de sitios o lugares donde se pueden observar estas colas más comunes. Todo sistema de colas puede dividirse en dos componentes. La cola misma, ¿no? Las personas que están esperando en la línea de espera y la instalación del servicio. ¿Cuántas personas están atendiendo, ¿no? Eso es muy importante. Este es el, este es el servidor, que es la persona que atiende y, obviamente, hay una línea de espera. Los clientes vienen en forma individual, ¿no? Con un orden aleatorio y reciben, para recibir el servicio. Los clientes o las llegadas pueden estar constituidos por personas, ¿no? Generalmente son personas, pero también pueden ser automóviles, máquinas que se quieran separación. De repente, no solamente personas y vehículos, y vehículos, sino también de repente algún tipo de documentación, ¿no? Y otros tipos de artículos que se pueden observar, ¿no? O una línea, o las líneas de espera en la producción de un determinado producto. A ver, el modelo básico. Generalmente, en el modelo básico del sistema de colas, cuando llega, cuando un cliente llega, no hay nadie en la cola, entonces pasa directamente a recibir el servicio. Eso es normal, ¿no? Si no, entonces obviamente tiene que unirse a la cola o a la línea de espera, ¿no? Es importante señalar que la cola no incluye a quien está recibiendo el servicio. Eso que quede claro. Por ejemplo, acá tenemos en el sistema cuántas personas están. En ese cuadro que estoy marcando. ¿Cuántas personas pueden ver ahí en el sistema? Cinco. Cinco personas. De estas cinco personas, ya de estas cinco personas, hay una que está siendo atendida, en este caso, por el cajero automático. ¿Sí? Y tenemos cuatro personas que están en la línea de espera. Eso es lo que quiere decir. Así que tomen en cuenta bien eso, jóvenes. A veces piensan que que la cola están los cinco. No. Acá dice, por eso es importante señalar ya que las, que la persona que está siendo atendida en ese momento por el servidor, cualquiera sea el servidor, puede ser un, un cajero automático como este caso, o un servidor, un, un, una persona. Entonces, esa persona que está siendo atendido no se considera ya en la cola. Los que están en la cola son cuatro personas. Entonces, existen cuatro personas en cola y dentro del sistema sí existen cinco, que es muy diferente. Eso tienen que empezar a diferenciar. Una cosa es estar en la cola en la línea de espera, ¿no? Entonces, y otra cosa es que estés todavía dentro del sistema. Entonces, dentro del sistema nosotros tenemos cinco personas. Pero en la cola solamente tenemos cuatro, porque ese uno ya está siendo atendido por el servidor. ¿Está claro esa parte ahí? ¿O hay alguna consulta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Las llegadas van a la instalación del servicio de acuerdo con la disciplina de la cola. Hay un orden, ¿no es cierto? Hay una disciplina de cola y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Que yo no puedo venir y meterme en cualquier lado, ¿no es cierto? Ya la gente ya se ha ido adecuando a esa disciplina, entonces, tras que llegue, inmediatamente tiene que ir al último de la cola, ¿no? Generalmente, el primero en llegar siempre va a ser el primero en ser atendido, eso es normal. Pero pueden haber algunas otras reglas o colas con algunas prioridades que se pueden dar. En las entidades privadas, perdón, en las entidades bancarias, ¿cuáles son esas prioridades que se pueden, que suelen darse actualmente ya por norma y por ley? ¿Cuáles son? Para la tercera edad y para la gente discapacitada. Exactamente, ¿no? Para la gente de la tercera edad, entonces, se suele modificar, ¿no es cierto? Entonces, suele dar prioridades a la gente de la tercera edad, a las personas con discapacidad, inclusive a las mujeres embarazadas o a las mujeres con niños, ¿no? Esas son generalmente las prioridades que se dan de que esas personas no van a llegar y van a entrar a la cola, si no tienen esa prioridad de entrar inmediatamente. Un sistema de colas tiene un modelo básico, ¿sí? Primero tenemos las llegadas, esa llegada se va a unir a una cola, hay una disciplina de cola como hemos visto ahí, conforme van llegando se van uniendo a la línea de espera y está obviamente la instalación del servicio, ¿no? Entonces la persona llega a una cola, hay una disciplina dentro de esa cola que tiene que ir esperando hasta que llegue a la instalación del servicio, una vez que es atendido, obviamente el cliente sale, ese es el famoso sistema básico de un modelo de colas. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Ya? Dentro las estructuras típicas, dentro las estructuras típicas, generalmente vamos a analizar primeramente una línea, un servidor. Primero, entonces hay una llegada, hay una cola, me atiende el servidor y hay una salida. ¿Sí? ¿En qué tipo de entidades puedo apreciar este fenómeno? Una línea de espera y un solo servidor. A ver, vamos jóvenes, de seguro que ustedes han entrado en uno de estos sistemas, alguna vez por lo menos. un cajero ya exactamente puede ser un cajero automático, no, porque generalmente en los puntos donde existe un cajero automático no hay dos cajeros automáticos de la misma entidad, difícil, entonces hay un solo servidor y para ese servidor obviamente va a haber una sola cola, que se van adecuando las ligadas a esa cola. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo más para terminar este tipo de estructura? Un cajero en un restaurante. También en un cajero de un restaurante, en un restaurante muy difícilmente ustedes van a ver dos personas que estén haciendo los cobros, generalmente siempre es uno, es decir, un servidor, entonces usted llega si hay una cola obviamente si no hay cola obviamente usted pasa directamente a ser atendido, pero si hay una cola usted se va adecuando a la línea de espera hasta ser atendido. Una vez que es atendido por el servidor obviamente entra directamente a la salida. Bien, esa sería una de las estructuras que tenemos que seguro que ustedes han entrado en una de esas estructuras típicas de un servidor una línea de espera. El otro sería una línea pero múltiples servidores, por ejemplo existen las llegadas, está la cola, pero de esa cola fíjense hay un servidor y obviamente su posterior salida cuando es atendido puede haber otro servidor con su respectiva salida o otro servidor con su respectiva salida. Entonces acá estamos ya en un sistema en una estructura típica donde hay una línea de espera y existen varios servidores. Algunos ejemplos de esto, a ver, por favor. De seguro que también ustedes han entrado en alguna ocasión a uno de estos. El hipermax en este caso ¿será que entra en este sistema? No, porque es una cola y un cajero para cada uno. Entonces no entraría acá. Excelente. ¿Los bancos? Los bancos sí. Todas las entidades financieras cooperativas bancos sí, porque la cola es una sola. Usted llega, saca su ticket, hablemos específicamente de caja o de cualquier otro servicio, pero usted saca su ticket y la cola es una sola. Espera, pero sí hay varios servidores. Pueden haber, mínimamente hay dos, dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo de la sucursal o si es que fuese la central, entonces tiene mayor cantidad de servidores. Entonces este sistema es algo típico de las entidades financieras, de los bancos cooperativos. Otro ejemplo puede ser, a ver. Podría ser en ti. Atención al cliente más o menos lleva el mismo sistema. ¿En dónde? No. Igual era una sola fila. ¿Te derivaban llamadas a los servidores? Entonces, no, 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 no la entendí bien, la entidad que me ha, que me ha nombrado, pero si se adecua que es una sola cola y hay varios servidores de atención al cliente, entonces también entraría. Audífono. ¿Dónde están los audífonos? ¿Algún, algún otro ejemplo? A ver, alguien. ¿Podría ser el CEGIP? Ya que ahí uno se suma a la cola, igual de esperar a que los demás saquen el cliente. Sí, exactamente, estamos en el mismo sistema donde la cola es una sola, pero sí existen varios servidores que están atendiendo, entonces también entra en este sistema. Bien, está claro este tipo de estructura, ¿no? Entonces, también podemos enumerar varias entidades instituciones o instituciones en este caso que se adecúan a esta estructura típica de una cola o una línea de espera y múltiples o varios servidores. Otro sistema es varias líneas de espera múltiples servidores, otra típica, hay llegadas, ¿no? Las llegadas se van adecuando las personas a diferentes colas, diferentes líneas de espera y cada cola tiene su propio servidor y su propio punto de salida. ¿No? Entonces, acá, ¿quiénes se adecuarían acá? A ver, algunos ejemplos que se van adecuando a este sistema, a este tipo de estructura. El hipermax. Acá, los supermercados, ¿no? Generalmente, los supermercados. Sí, entonces, los supermercados, las ligadas son únicas, pero al momento de hacer el pago, entonces, yo tengo que elegir una determinada cola porque en cada línea de espera hay un servidor que está atendiendo para el mismo servicio, ¿no? Entonces, esto se adecúa exactamente para los supermercados. ¿Algún otro ejemplo más que hayan visto de este tipo? en la universidad cuando registramos igual hay cola para cada servidor? Sí. Ah, bueno, entonces, si existe cola para cada servidor, entonces, también se adecuaría a este sistema, ¿no? cada servidor tiene su respectiva línea de espera, ¿no? Y obviamente su respectiva salida. Bien. Otro de acá sería la famosa estructura típica de una línea y servidores secuenciales, es decir, que hay una llegada, hay una cola, pasa por un servidor, otra vez va a otro sistema de línea de espera y otro servidor y se sigue en la salida. Entonces, estamos hablando de servidores secuenciales, ¿no? Cuando uno llega una cola, es atendido, pero, qué sé yo, su trámite sigue, entonces va a otra línea de espera hasta ser atendido por otro servidor y se sigue en la salida. ¿Algún ejemplo de este sistema? Este, en tránsito dije, porque primero hacemos cola para sacarnos la foto y después otra vez nos manda a hacer cola para ya ser atendidos con el cajero. Entonces, se adecuaría a este sistema, ¿no? Para un solo fin, entonces hago una cola, primero soy atendido por un servidor, luego de ahí tengo que ir a otra línea de espera para ser atendido por otro servidor para para salir. ¿Está bien? ¿Algún otro ejemplo más? ¿Alguien? Los trámites legales. También algunos trámites de algunas instituciones públicas, ¿no? Hay que seguir esta secuencia, ¿no? Algún trámite legal, como dicen ahí, entonces se hace primero una cola, es atendido por un servidor, ¿no? Pero de ahí hay que pasar a otra cola para ser atendido por otro servidor, ¿no? Hasta llegar al punto, no solamente dos, a veces hay que pasar por tres, por cuatro, por cinco servidores, y así se termina la atención al servicio. Entonces de esa manera podemos ir nombrando algunas instituciones o entidades que tienen estas estructuras típicas. ¿Está claro ahí o hay alguna pregunta, alguna consulta? Es en esas diferentes estructuras, hemos podido mencionar. Bien, vamos a vamos a analizar un poquito, vamos a analizar un poquito el sistema de costos de un sistema de colas, el costo de espera. A ver, les voy a pedir jóvenes, mientras no estén participando o respondiendo algo o preguntando algo, por favor, traten de mantener apagados sus micrófonos, sí. Bien, dentro el sistema de costos tenemos, por ejemplo, el costo de espera. Es el costo obviamente para el cliente, porque es el cliente el que está en la línea de espera, en esa cola, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si yo tengo que hacer un trámite personal, que se yo, por ejemplo, renovar mi carnet de identidad, renovar de repente mi licencia, etcétera, son trámites personales que generalmente hay que hacerlos, ¿no es cierto? Entonces, eso implica un costo, porque es un tiempo que yo voy a perder, ¿no? Y eso implica un costo, que se yo, y eso de repente se lo puede fácilmente determinar o calcular, ¿no? Entonces, qué sé yo, si yo gano 5.000 bolivianos al mes, entonces yo puedo sacar fácilmente cuánto es mi costo de hora ordinaria, ¿sí? ¿Cuánto es mi costo de hora ordinaria? Qué sé yo, pongamos 25 bolivianos es el costo de hora ordinaria que yo gano. Entonces, si yo he perdido en hacer un trámite por las líneas de espera, etcétera, qué sé yo, tres horas, entonces prácticamente ese costo involucra 75 bolivianos, es el costo de espera, ¿no? Obviamente a eso hay que añadirle algunos costos adicionales, qué sé yo, de transporte, de refrigerios, etcétera, entonces eso va a incrementar más, ¿no es cierto? entonces, el costo de espera es generalmente por el cliente, ¿ya? Es lo que representa el costo de oportunidad del tiempo perdido, ¿sí? El tiempo que usted está perdiendo al hacer ese trámite o al hacer esa cola, etcétera, ¿no? O es como cuando va a un banco quiere hacer una transacción económica de suma urgencia, obviamente pierde tiempo, pues, ¿no? Tiene que pedir permiso de la empresa o algo, más bien ahora para evitar ese tipo de inconvenientes, más bien las mismas entidades han visto la flexibilidad, pues, ¿no es cierto? De que puedan atender horario continuo o se pueda atender en horarios del mediodía donde las personas entonces que trabajan no sientan mucho este costo, ¿por qué? Porque pueden ir en ese lapso de descanso que tienen al mediodía de 12 a 2 de la tarde, digamos, ¿no? Si es que les da el tiempo para poder hacer alguna transacción o algún movimiento que quieran hacer. Entonces, un sistema con bajo costo de espera es una fuente importante de competitividad. ¿Qué quiere decir esto? De que una entidad una entidad que no haga esperar a sus clientes, entonces, eso es obviamente un factor muy importante dentro de la competitividad de la institución, de la empresa, de la entidad. ¿Por qué? Porque obviamente el cliente va a quedar satisfecho, ¿sí? Que vaya y lo atiendan inmediatamente, o sea, no tenga que esperar, no tenga que perjudicarse, ¿no es cierto? Entonces, obviamente es bastante importante para el prestigio de la empresa o la entidad que inmediatamente lo atienda. El costo de servicio. El costo de servicio, entonces, en este caso es por parte de la operación o del servidor que brinda el servicio, ¿no? Y eso también obviamente es fácil de estimar, ¿no es cierto? Es fácil de estimar. ¿Por qué? Porque yo voy a gastar y voy a ver cuánto es el costo del... cuánto gana la persona que está atendiendo ahí, que sé yo, si en un banco cuánto gana el cajero, seis mil bolivianos, entonces, ¿cuánto es el tiempo de servicio? ¿Cuánto es el costo del tiempo de servicio, ¿no? Si el tiempo de servicio promedio es, qué sé yo, diez minutos por cliente, entonces, fácilmente puedo estimar cuál es el costo de ese servicio, ¿no? Fácil de estimar. Bien, ¿está claro esos dos costos? El costo de espera y el costo... Obviamente que el costo del servicio es muy variable, va a ser muy variable, en cambio el del servicio no, porque el servicio generalmente todos los servidores ganan generalmente el... No estoy diciendo que es así, pero por lo general reciben o perciben el mismo salario mensual, digamos, ¿no? De repente algunos por antigüedad, etc., perciban más, pero no hay mucha diferencia, ¿no? En cambio, en los costos de espera obviamente va a ser totalmente variable, porque no es lo mismo el costo por tiempo de, qué sé yo, de un trabajador, de un empleado que de una... que de un... qué sé yo, de un gerente o de un jefe de alguna área, ¿no es cierto? va a ser totalmente variable y totalmente obviamente diferente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cada persona tiene su propio costo por hora perdida o por tiempo perdido? Entonces, y eso es totalmente variable, ¿no? Eso es muy... A veces es un poquito difícil de estimar, entonces lo único que se puede hacer es sacar un promedio, ¿no? Un promedio, una media de un costo de espera, ¿no? Porque de repente uno de ellos gana 3.000, el otro gana 10.000, el otro gana 5.000, el otro gana 8.000, entonces los costos de espera van a ser totalmente diferentes. En cambio, en el costo de servicio, generalmente son tres servidores y cada servidor gana, qué sé yo, a 5.000, entonces es fácil de estimar rápidamente el costo de servicio. En cambio, del de espera, tuviese yo que manejar mínimamente un promedio, ¿no? Obviamente según la frecuencia de llegadas también de los clientes. Dentro del sistema de colas existen las llegadas y a partir de ahora, a partir de ahora, el tiempo promedio de llegadas la vamos a denotar con la letra lambda y eso también está en la mayoría de las bibliografías. A partir de ahora, siempre que nosotros tengamos como referencia un dato del tiempo promedio de llegadas, ya, del tiempo entre llegadas, para nosotros va a ser lambda. ¿Está claro? Entonces, acá dice el número esperado de llegadas por unidad de tiempo se llama la tasa media de llegadas. Entonces, siempre que hablemos de un promedio de llegadas, entonces lo vamos a denotar con esta letra griega que es lambda. ¿Y por qué la denotan con la letra lambda? No sé si ustedes se acuerdan un poquito de estadística, ya, de estadística más específicamente de distribuciones aleatorias discretas de la distribución de Poisson, ¿no? Donde el promedio ahí se la denotaba con la letra lambda. Estoy hablándoles de estadística. Entonces, generalmente acá se considera una tasa de llegadas con distribución de Poisson o con distribución exponencial. Es por eso que se manejan esto. Bien, así como tenemos tasa media de llegadas, también, obviamente, vamos a tener tasa media de servicio. A ver, vamos a ver un ejemplito acá rápidamente, ya, utilizando este valor de el tiempo esperado entre llegadas, en este caso va a ser uno sobre lambda. Por ejemplo, si la tasa media de llegadas es igual a 20 clientes por hora, ya, acá estamos viendo de que tasa media de llegadas, es decir, están llegando a un promedio de aproximadamente 20 clientes por hora, entonces, esa es lambda, ¿sí? 20 clientes por hora. Entonces, lo que quiero saber, lo que quiero saber es cuál es el tiempo entre llegadas, cada qué tiempo están llegando, en otras palabras, ¿no? es como si ustedes al momento de inscribirse están llegando un promedio de 20 estudiantes por hora para realizar su inscripción, entonces, quiero saber más o menos, obviamente, están llegando con diferentes tiempos aleatorios, ¿no es cierto? Uno después de otro, de repente, llega después de, a veces, llegan juntos, uno detrás de otro, a veces, el otro llega después de cinco minutos, a veces, el otro llega después de diez minutos, entonces, el tiempo entre llegadas es variable, pero en este caso siempre se suele sacar un promedio también, entonces, lo que sacamos, lo que se hace para determinar esto, lo único que tiene que hacerse para poder aplicar esta metodología, lo único que yo tengo que ir, que es, a ver, me voy a un banco, ¿sí? Quiero aplicar esta teoría en una aplicación práctica, me voy a una entidad financiera, un banco X cualquiera, y yo me voy parando en la puerta, me paro en la puerta y enciendo mi cronómetro y en una hora determino cuántos clientes entran al banco, ¿sí? Entonces, en una hora exacta que voy cronometrando, yo voy contabilizando los clientes que independientemente a qué están entrando, si están entrando a una consulta, a una transacción bancaria, a un retiro, no interesa el tipo de servicio, pero están entrando a esa entidad, están entrando al sistema, entonces, ahí yo contabilizo 20 clientes en una hora, entonces, esos 20 es mi valor de lambda, es la tasa promedio de llegadas, 20 clientes por hora. Ahora, quiero hacerlo un poquito más, más real, obviamente, no me voy a conformar con una sola hora, y no me voy a conformar porque saben muy bien que las horas también afectan, ¿no es cierto? Hay horas que son pico, donde hay mayor afluencia, y hay horas donde está vacío, llegan menos cantidad, entonces, por lo menos trataré de hacer unos, unos tres, tres, tres tomas de esta información en diferentes horarios, qué sé yo, a ver, uno de nueve a diez, digamos, el otro de doce a una, y el otro, qué sé yo, de tres a cuatro, digamos, entonces, seguro que me van a salir diferentes, ¿no? El uno me saldrá veinte, el otro me saldrá, qué sé yo, veinticinco, y el otro de repente dieciocho, entonces, para trabajar con un solo lambda, lo único que tengo que hacer es sacar la media, pues, no es cierto, le voy a sacar veinte más veinticinco más dieciocho, dividido entre tres, y voy a tener mi lambda promedio de clientes por hora, eso ya les estoy hablando de una aplicación práctica, no es que solamente yo voy a ir y voy a cronometrar una horita, y con eso ya voy a tener el lambda, no, tengo que agarrar y hacer varias tomas, ya, experimentales, para poder obtener varios, voy a tener varios lambdas en diferentes horas, pero eso al final para el cálculo del, de la aplicación, yo tuviese que sacar ya un promedio simple de todos esos lambdas independientes en diferentes horas que saqué, entonces yo agarro y saco un promedio, está claro ahí esa explicación del valor de lambda, cómo se obtiene, bien, y a partir de ahí, si yo quiero determinar más o menos cada qué tiempo llega cada cliente, imagínense, tuviese que estar controlando y controlar eso demora tiempo, no, tuviese que controlar para ir, a ver, un cliente llega después de dos minutos, el otro llega enseguida, el otro llega después de cinco, el otro llega después de cuatro minutos, entonces se me complica, para evitar eso sacamos con este promedio directamente el tiempo esperado entre llegadas y lo único que hacemos es uno dividido entre el valor de lambda, 1 dividido entre el valor de lambda, entonces sería 1 sobre 20 y eso equivale a 0.05 horas, que quiere decir que cada cliente llega aproximadamente cada 0.05 horas, multiplicado por 20 clientes me va a dar la hora completa, obviamente yo no voy a hablar de 0.05 horas, entonces lo que tuviese que hacer más para una interpretación más más clara, ese 0.05 horas lo convierto en minutos, ¿cuántos minutos sería esto? ¿Alguien me puede decir rápidamente estas 0.05 horas a cuántos minutos equivale? ¿Nadie? Es una simple conversión. Jóvenes, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? Son 19, 18 personas ahí. ¿Qué pasó? Tres minutos. Bien, exactamente, tres minutos. Lo único que tienen que hacer ahí es 0.05 multiplicado por los 60 minutos que tiene una hora. Entonces, 0.05 por 60 sale exactamente tres minutos. Entonces, lo que yo puedo decir es que cada tres minutos llegan clientes durante una hora. Es decir, cada tres minutos llegan los 20 clientes durante una hora. ¿Está claro esta parte de acá? La tasa media de llegadas y el tiempo entre llegadas. Bien, vamos a seguir. Esto vamos a pasar un poquito. Son las distribuciones. En los ejercicios ya vamos a ir viendo en las fórmulas. No voy a hablar de las fórmulas de las distribuciones porque estas fórmulas todas las vamos a analizar directamente con los ejercicios. Esta es la distribución exponencial y de la distribución exponencial vamos a calcular probabilidades. Igual, por eso está esto de acá. Lo que es fórmulas lo vamos a ver directamente con la aplicación. Esto es lo que les decía la distribución de Poisson ya se deben estar acordando su forma algebraica probabilidad de que ocurra un evento entonces lambda elevado a la potencia de ese valor por el imperiano elevado a la menos lambda por el factorial de ese valor. Entonces esa es la distribución de Poisson que en estadística lo han debido ver deben estar recordando su forma de la distribución ya la la campana de la distribución de Poisson tenemos ahí pues igual voy a ir pasando esto es teoría acá esto es muy importante dentro la disciplina de los sistemas de colas la más común es la PPS que significa primero en llegar primero en ser atendido entonces esa es generalmente no la más común el primero que llega es el primero en ser atendido si no se va adecuando a la disciplina de la cola pero también se puede dar no las prioridades la que hemos la que hemos mencionado hace un momento no con los de la tercera edad con los de discapacitados mujeres embarazadas mujeres con niños no último en llegar primero en ser atendido puede darse esas prioridades pero el más común es este de acá primero en llegar primero en ser atendido así como tenemos la tasa media de de llegada que era lambda ahora tenemos acá el otro que es la tasa media de servicio o sea en qué tiempo me atiende el servidor entonces y para eso vamos a utilizar lo que es mu que es una letra griega que también se deben acordar de la distribución normal no de la distribución normal de estadística donde el promedio la denotábamos con la letra mu entonces para nosotros a partir de ahora entonces tasa media de llegadas lambda tasa media de servicios mu de esa manera vamos a manejar de igual manera fíjense acá por ejemplo dice la tasa media de servicio es de 25 clientes por hora entonces yo me voy como lo aplico esto en una en una práctica real yo me voy a ir donde un servidor y empiezo a cronometrar durante una hora cuántos clientes atiende ese servidor no y si son varios servidores entonces ahí estoy obteniendo ya el valor de mu mu 25 clientes por hora me voy a otro servidor hago lo mismo en otro horario igual al mismo servidor puedo controlar sí pero en otro horario porque ya les he dicho los horarios acá la afluencia de clientes en determinados horarios son distintos ¿no es cierto? entonces por eso que también y además el tipo de 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 trámite que se realizan no todos van por un por un mismo trámite y va a tardar el mismo tiempo de servicio ¿no? en algunos tardan dos minutos en algunos diez en algunos hasta media hora dependiendo del tipo de de servicio que va a hacer entonces entonces si tengo varios valores de tasas tasa media de servicios igual saco un promedio entre todos ellos y ese sería mi valor de en este caso el valor de en este caso sería veinticinco clientes por hora y si quiero determinar más o menos el tiempo esperado de servicio o sea qué tiempo tengo que esperar de servicio entre servicio entonces lo único que hacen es uno sobre es decir uno sobre veinticinco y esto me sale aproximadamente 0.04 horas lo cual eso va a ser equivalente a cuántos minutos cuántos minutos sería 2,4 2,4 minutos entonces estamos hablando de casi dos minutos y medio entonces lo que quiere decir que un servidor aproximadamente tarda en atender el servicio de dos minutos y medio entonces dos minutos y medio atiende un cliente otros dos minutos y medio otro cliente y así sucesivamente entonces los veinticinco clientes por esos 2.24 minutos va a ser 60 minutos una hora está claro aquí el servicio para plantear el problema lo que ustedes necesitan son esos dos jóvenes ya les he dicho esos esos dos esos dos promedios esas dos dos medias tanto la de llegada como la de servicio fácilmente ustedes la pueden obtener esa información ni siquiera necesitan ustedes ir al que se yo al al servidor y pedirle permiso y decirle por favor le quiero cronometrar o le quiero tomar tiempo no más bien eso puede distorsionar la información entonces es nomás llegar y ponerse a observar prender cronómetro y observar a ver en una hora cuántos clientes está atendiendo 25 a ver en otra hora otro servidor ese servidor cuántos clientes está atendiendo una hora 20 el otro cuánto está atendiendo qué sé yo 28 y voy a tener varios promedios entonces esos promedios 20 más 28 más 25 le saco una media si es que he tomado 13 13 3 3 cronometrajes entonces saco una media MU y con eso empiezo a trabajar todo el desarrollo de mi sistema está claro ahí o hay alguna pregunta jóvenes la información o el dato que necesitan solamente es el valor de lambda y el valor de MU y ya les he dicho que una manera práctica cómo pueden sacar ese valor de lambda y cómo pueden sacar ese valor de MU que no es nada del otro mundo es una información fácil ni siquiera ustedes tienen que ir a pedir permiso a la entidad financiera o al mercado para decir quiero hacer esto no independientemente ustedes llegan como cliente y se empiezan a cronometrar no hay problema preguntas consultas ahí jóvenes está claro no se olviden por favor colocar el en el chat presente para la asistencia hay varios que no están colocando todavía yo la asistencia la tomo de acá los que están acá presente eso es lo que voy a asumir ahora si ustedes no colocaron y estuviesen se conectaron y a eso no lo ponen pues yo no entonces son ustedes los que tienen que colocar presente porque hay algunos que apenas lo encienden se conectan para que aparezca su nombre y no es más ¿no? y después se echan a dormir o a trabajar de repente pero si no van a aparecer cómo va en el sistema bien vamos a continuar me parece que no hay dudas el sistema de colas vamos a ir viendo esto es teoría esto no voy a ir viendo son diferentes modelos ya vamos a ir pasando esto no es muy relevante a ver para evaluar el desempeño dice generalmente en un sistema de colas se busca conocer los siguientes factores el número de clientes que esperan en cola el número de clientes que esperan en cola ya les he dicho jóvenes son aquellos que a ver eso también fácilmente yo puedo yo puedo yo entro a una entidad financiera y me fijo cuántos están esperando ahí pero los que están en cola solamente se consideran lo que hace un momento dijimos aquellos que están en espera los que están siendo atendidos por los servidores no se los contabiliza ya como que estuviesen en cola porque esos ya están siendo atendidos por el servidor el tiempo que los clientes esperan en la cola y el tiempo que esperan en el sistema ¿me entienden? ¿cuál es la diferencia? eso también eso es muy importante el tiempo a ver yo me considero que estoy en cola desde el momento que entro a la entidad saco mi ticket y empiezo a cronometrar y a los 10 minutos que pasa recién me toca mi número para ser atendido entonces el tiempo de esperar en la cola es 10 minutos es 10 minutos paso a la ventanilla el servidor me atiende y hasta el punto que me terminó de atender desde el momento que es atendido controlo mi cronometraje y me termina de atender en 4 minutos es decir el servidor tardó en atenderme 4 minutos entonces tiempo de espera 10 minutos más tiempo de servicio 4 minutos ¿cuántos serían? 14 minutos esos 14 minutos son lo que yo llamo el tiempo de permanencia en el sistema o el tiempo que yo estoy en la entidad financiera está claro entonces cuál es el tiempo de cola y cuál es el tiempo que está en el sistema si bien esto de acá sáquense no sé sáquense una toma o como la esta diapositiva ustedes ya la tienen entonces de seguro que ya lo están manejando esto si lo tienen impreso lo tienen ya a mano entonces sáquense esto vamos a utilizar bastante esta nomenclatura voy a utilizar bastante número esperado de clientes en cola a partir de este momento los el número de clientes que están en la cola voy a utilizar la nomenclatura L sub Q el número de clientes que están en el sistema voy a utilizar L sub S entonces cuál cuál es la cantidad de clientes que están en cola yo entro a un banco y contabilizo que hay ocho clientes que están esperando entonces L sub Q sería ocho clientes ocho clientes que están en cola cuál sería el L sub S dice en el sistema entonces hay ocho en cola hay dos servidores esos dos servidores están atendiendo dos clientes cuánto sería el número de personas en el sistema dos diez diez en el sistema no siendo atendidos en el sistema en el sistema en otras palabras cuántas personas o cuántos clientes están dentro del banco ocho ocho en cola y más dos que están siendo atendidos por los servidores entonces son diez clientes que están dentro del banco y eso es dentro del sistema y lo cual sería el L sub S está claro ahí luego tenemos el tiempo que se espera en la cola y el tiempo que se espera dentro del sistema lo que hace un momento estábamos diciendo lo que hace un momento decía yo llego en cola estoy diez minutos o sea desde el momento que yo llego saco mi ticket entonces estoy esperando hasta que me llegue mi turno desde que me me llamen mi número entonces pasó transcurrido diez minutos entonces esos diez minutos es el W sub Q ¿por qué? porque esos diez minutos estoy esperado en la cola o en la fila ¿cuál es el tiempo de esperado en el sistema? diez minutos he esperado en cola me llamaron al servidor al cajero y me atendió en cuatro minutos los diez minutos que he esperado más los cuatro que me ha atendido serían catorce minutos esos catorce minutos yo estoy dentro del sistema o dentro del banco y eso vendría a ser el dato de la WS tiempo de espera en el sistema vuelvo a recalcar esto de acá son son las medidas de desempeño que sí o sí se deben calcular al momento de hacer un análisis del sistema de colas es por eso que que es L sub Q ya lo estoy explicando detalladamente qué es L sub S qué es W sub Q y qué es W sub S entonces sáquense una una captura no sé qué harán pero cuando yo les pregunte porque cuando les diga cuando la pregunta diga determine eso ustedes tienen que decirme qué es lo que van a calcular WQ WS L sub S o LQ preguntas consultas acá jóvenes esto es importante por eso estoy haciendo estoy recalcando porque esto siempre vamos a pedir en los en las preguntas es lo lo primordial que hay que determinar hay que calcular las fórmulas las fórmulas se las voy a dar enseguida enseguida voy a mostrar las fórmulas porque cada uno tiene su fórmula no es que se va 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 a venir así tengo que calcular y todo eso va a estar en función de de los promedios que yo he calculado tanto del de el de llegadas que es Lambda y tanto el de servicio que es Mu en este caso en función de esos dos se van a calcular todos estos ¿está claro ahí? preguntas jóvenes bueno no hay nada seguimos ahí están las fórmulas para calcular estas fórmulas igual tienen que tenerlo a mano ustedes se imprimirán no sé cómo harán pero tienen que tenerlo a mano para la evaluación también tienen que tenerlo a mano así que ya depende de ustedes eso ya ahí está el cómo se calcula W sub S cómo se calcula LS cómo se calcula LQ no entonces ahí están para poder determinar cada uno de ellos entonces esas fórmulas tienen que ir sacándose hay una diapositiva con puras fórmulas también que les he subido ahí en la plataforma eso también pueden bajarlo igual está bien acá tenemos un pequeño ejemplito rápidamente lo vamos a estar resuelto les voy a explicar cómo funciona dice acá suponga una estación de gasolina a la cual llegan en promedio 45 clientes por hora ustedes me dirán qué dato es este lambda qué dato es dice lambda exactamente me está hablando del valor de lambda no entonces el valor de lambda es 45 clientes por hora obviamente tienen que colocarle sus unidades yo en este caso lo voy a colocar entonces ya tengo el valor de lambda luego dice se tiene una capacidad para atender en promedio a 60 clientes por hora qué vendría a ser ese mu entonces tengo ahí el valor de mu que es 60 clientes por hora está bien estos dos datos ya les he dicho de seguro que fácilmente ponen una estación de gasolina ustedes van separan una hora determinada controlan cuántos vehículos cuántos clientes llegan 45 dice y en una hora un servidor o una bomba a cuántos clientes más o menos atienden listo y ya tienen ahí y luego dice se sabe que los clientes esperan en promedio tres minutos en la cola qué dato es ese que les muy bien por eso les he dicho es muy importante que ustedes saquen entonces acá tenemos tres minutos en call entonces fíjense tenemos los datos y con esos datos de seguro nos van a pedir algo vamos a ver enseguida entonces pero esto es muy importante es muy importante esto de acá fíjense que este dato de acá está en minutos y esto está en horas por hora 45 clientes por hora 60 clientes por hora entonces eso también es muy importante hay que tratar de manejar una sola unidad de medida de tiempo dos cosas o este tres que está en minutos lo llevo en horas para que todo esté en tiempo de horas o estos dos los transformo en minutos para que toda la unidad de tiempo esté en minutos eso es muy importante ya vamos a ir a la siguiente diapositiva todo está claro me parece ahí lo que me han dicho estamos correctos vamos a ir a ver qué dice ahí tiene la tasa media de llegadas es 45 clientes por hora ya la cual la estoy convirtiendo por minuto es decir 45 dividido entre una hora tiene 60 minutos por eso 45 entre 60 entonces el el valor de lambda en este caso ya está en por tiempo el minuto 0,75 clientes por minuto aproximadamente por eso les decía hace un momento no tienen que manejar una sola unidad de tiempo no puedo trabajar horas con minutos mezclados entonces cambia la tasa media de servicio dice que es 60 clientes por hora cuánto será por minuto entonces 60 clientes y una hora tiene 60 minutos estamos hablando de un cliente por minuto está claro no la conversión ahí por lo tanto acá tenemos fíjense ya el WQ lo que me decía hace un momento a ver tengo a ver vamos a ir un ratito acá allá acá hace rato me dieron me dieron mal no estamos hablando del no de los estamos hablando del tiempo y el tiempo es este de acá el tiempo de espera es WQ no era el LQ el LQ es el número de clientes que esperan acá no están esperando clientes están esperando un tiempo ahí nos hemos confundido ahí entonces acá por eso acá el WQ es tres minutos el tiempo que espera un cliente en cola es tres minutos el WQ el WS que vendría a ser el WS que vendría a ser el WS tiempo de espera esperada en el sistema es el tiempo que un cliente está dentro del sistema o espera dentro del sistema entonces eso es igual a WQ de fórmula más uno sobre mu entonces WQ es tres más uno sobre mu que también es uno que hemos calculado es por eso que les decía es importante llevar en una sola unidad de tiempo no entonces lo total me da cuatro minutos entonces un cliente espera en cola tres minutos es decir yo llego al que se yo al cajero digamos yo como cliente llego al cajero en la cola espero tres minutos y y dentro hasta que yo salgo del cajero son cuatro minutos entonces qué tiempo estoy tardando en el cajero en que el en que el cajero me atienda o el o en este caso el tiempo de servicio cuánto sería un minuto yo les puedo preguntar y les puedo decir cuál es el tiempo de servicio del cajero cuánto me colocaría ahí un minuto un minuto exactamente porque tres minutos en cola más un minuto que el cajero va a tardar en atenderme son cuatro minutos y esos cuatro minutos son los que estoy dentro del sistema el ls que es el ls número de clientes en el sistema es decir cuántos clientes están dentro del sistema y eso es igual a lambda por ws lambda es 075 por ws que es cuatro entonces 075 por cuatro dice tres clientes entonces dentro del sistema están tres clientes tres clientes acá lq que es lq número de clientes en cola número la cantidad de clientes que están en la cola lambda por wq entonces 075 por tres y esto me da aproximadamente 2.25 clientes cuánto debería ser acá el verdadero valor porque si ustedes me lo dejan así yo les voy a colocar mal en el examen porque tiene que tener lógica cuánto sería el lq 2 no pueden decirme número de clientes tres clientes decimales pues no o es dos clientes o es tres clientes o es cinco clientes o diez clientes pues no puede haber condesinar ¿cuántos tres clientes ¿ah? tres clientes ya tres dice vamos a ver por qué por qué dice a ver si yo digo que hay tres clientes en cola y ahí digo tres clientes en sistema entonces aquí nadie atiende a nadie sería así o sea es decir que no hay servidor si estoy si estoy diciendo hay tres clientes en la cola y hay tres clientes dentro del sistema entonces no hay servidor y eso no es así entonces por lo tanto acá tuviese que ser lo que inicialmente decía alguien por ahí dos dos clientes en cola tres en sistema cuántos servidores tenemos yo les puedo preguntar cuántos servidores existen a uno existe un servidor porque hay un cliente que está con el servidor está siendo atendido más los dos de cola son los tres que están dentro del sistema está claro ahí entonces aquí me sale uno yo les puedo preguntar cuántos servidores tiene la entidad o la institución dos servidores dos servidores porque hay tres en el sistema hay uno solo en cola entonces dos se supone que están siendo atendidos por servidores está claro no hay preguntas consultas los van a tener mucho cuidado jóvenes yo no necesariamente les voy a preguntar esto yo les puedo preguntar lo que los complementos por eso lo estoy aclarando acá bien vamos a seguir si no hay dudas acá dice a ver rápidamente acá me van a decir esto a ver vamos a ir jugando acá porque bien a ver acá hay un ejemplo dice suponga un restaurante de comida rápida al cual llegan en promedio 100 clientes por hora donde está Jorge Campero Jorge Campero Jorge Campero bien no hay Jorge Campero parece que gente que se se conecta por aparece su nombre vamos a ir anotando entonces no puede ser así y obviamente ya van a ver los resultados porque eso no tiene sentido a ver dónde está Erich Contreras presente ya Erich Contreras dice acá el enunciado puede leer el enunciado no léalo el enunciado el primer punto suponga un restaurante de comida rápida al cual llegan un promedio de 100 clientes por hora dígame qué dato es ese sería el número L sub son los clientes en la cola ah no qué dato es ese ah ese es lambda esos son los clientes que vienen por lambda lambda ya lambda igual a cuánto igual a 100 clientes por acá bien donde está Carla Vargas Carla Vargas Carla Vargas lo que pasa es que estoy usando la computadora porque estoy haciendo el práctico no pero a ver pero qué tiene que ver eso Carla Vargas no sé por qué me responde eso este porque usted está preguntando y y después lo iba a ver el video y estaba haciendo el práctico porque me falta harto todavía ese es otro tema Carla ustedes ustedes tienen que saber administrar su tiempo peor todavía ingenieros industriales que no sepan planificar su tiempo no sepan administrar su tiempo no tiene sentido pues no estamos explicando estamos viendo después no 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 están atendiendo están haciendo otra cosa entonces la verdad me parece que están colocando nomás su nombre por se están conectando por conectarse y no están atendiendo para nada iris cornejo iris cornejo iris cornejo tercera vez si no responde marietta borga marietta borga marietta borga ¿cuánto sería? 150 150 150 ok ya gracias álex ávila lea el tercer punto se sabe que los clientes esperan en promedio dos minutos en cola ¿qué dato es ese? L sub Q dos minutos a ver L sub ¿me escucha? que está mal no le estoy escuchando pero es ese sí en promedio dos minutos ah no 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 perdón este es W sub W sub Q ¿cuánto sería? dos dos minutos dos ya Alex Ávila ¿no? sí ya a ver eh Viviana Chávez Viviana Chávez Viviana Chávez Última llamada Viviana Chávez Nikita Huitzat ¿sí ingeniero? Nikita lea el último punto dice calcule las medidas de desempeño del sistema bien dígame cuáles son esas medidas del sistema que me está pidiendo calcular si es que no me equivoco es la W sub S y esa luego hay que sacar la L sub S igual ya W S ¿qué más? la L sub S ya L sub S ¿qué más? y la L sub Q la L sub Q obviamente dentro de las medidas de desempeño también está la W Q ¿no? pero en este caso la W Q ya lo tengo de dato entonces ya no necesito calcular pero en algunos casos no voy a tener la W Q entonces me va a pedir las medidas de desempeño entonces las medidas de desempeño son estos cuatro W S W Q L sub S L sub Q ¿está bien? bien está bien entonces vamos a continuar bien una vez que tenemos vamos al ya entonces eso ya ustedes lo terminan de calcular y hemos sacado pero ahí ya los datos y va a ser similar a este pues ¿no? igual que esto ustedes terminan de calcular bien dentro de estas medidas de desempeño también podemos obtener las probabilidades ya las cuales obviamente las vamos a determinar ya más adelante ya con la aplicación de problemas otro otra medida muy importante acá es el factor de utilización ese factor de utilización se la determina de esta manera ese factor de utilización generalmente va a ser menor a uno el uno representa el cien por ciento entonces ¿cómo se calcula? por ejemplo a ver del anterior problema alguien me puede dictar por favor ¿cuánto era el valor de lambda? cien cien ya entonces tenemos ahí el valor de lambda que era cien la tasa media de llegadas y tenemos el valor de mu también ¿no? ¿qué cuánto era ahí? ciento cincuenta ya ciento cincuenta del anterior problema entonces si yo quiero determinar el factor de utilización del sistema lo único que tengo que hacer esta simbología que están viendo acá que se lee ro es también una letra griega y se utiliza esta simbología para determinar el factor de utilización del sistema entonces esto de acá este valor de ro va a ser igual dice lambda dividido entre mu cien dividido entre ciento cincuenta ¿cuánto me da? cero punto sesenta y siete cero punto sesenta y siete ese valor el factor de utilización siempre lo van a multiplicar por cien para llevarlo en porcentaje en porcentaje de cuánto estuviésemos hablando sesenta y siete por ciento sesenta y siete por ciento ¿qué significa esos sesenta y siete por ciento? significa que el sistema está ocupado el sesenta y siete por ciento el sesenta y siete y qué tiempo estuviese ocioso el complemento ¿cuánto sería el complemento de sesenta y siete por ciento? treinta y tres por ciento ocioso treinta y tres por ciento entonces yo les puedo preguntar en la pregunta directamente les puedo decir ¿cuál es en este caso el el tiempo ocioso del sistema? cuando yo les pregunte el tiempo ocioso del sistema lo único que ustedes tienen que hacer es determinar el factor de utilización el factor de utilización me me dice en porcentaje obviamente no me va a dar en unidad de tiempo me dice que el sesenta y siete por ciento los servidores están ocupados ya los el sesenta y siete por ciento están ocupados pero están sin hacer nada o están ociosos ¿por qué? porque no hay clientes no hay dice treinta y tres por ciento sería el complemento entonces la respuesta sería el treinta y tres por ciento del tiempo los servidores están ociosos o sin hacer nada ¿está claro ahí? ¿se entiende el factor de utilización? sí bien vamos a continuar bien fíjense acá estoy sacando el factor de utilización estoy sacando del anterior problema ¿no? donde lambda era cero setenta y cinco en este caso clientes por minuto ¿no? lo llevamos por minuto ¿no? y mu era un cliente por minuto ¿no? el anterior problema que vimos entonces el factor de utilización del sistema para un servidor para un servidor sería lambda sobre mu cero setenta y cinco dividido entre uno cero setenta y cinco estamos hablando del setenta y cinco por ciento entonces el setenta y cinco por ciento de las veces el sistema va a estar ocupado y veinticinco por ciento estarán ociosos el veinticinco por ciento del tiempo van a estar parados sin hacer nada ociosos a eso se refiere eso es para un servidor ahora cuando hay dos servidores cuando hay dos servidores en este caso el número de servidores la vamos a denotar con la letra S o con la letra K hay alguna bibliografía que le toma como K y otras lo toman como la letra S acá la fórmula está dando con la letra S entonces el factor de utilización con dos servidores S igual a dos la fórmula es esta ya no hay donde perderse la fórmula lo único que hacen es multiplicar por S por la cantidad de servidores el denominador es decir a mu entonces si es así entonces 0.75 dividido entre dos servidores por el promedio de servicio que es mu uno y todo eso me sale treinta y siete punto cinco por ciento entonces esto que significa que el treinta y siete punto cinco por ciento del tiempo los servidores están ocupados y qué tiempo estuviesen ociosos qué tiempo estuviesen ociosos los servidores sesenta y tres por ciento sesenta y dos punto cinco por ciento exactamente no el sesenta y dos punto cinco por ciento del tiempo los servidores estuviesen ociosos entonces para ese ejemplo por eso de acá nace depende del factor de utilización es lo que ustedes tienen que ir viendo si es necesario aumentar un servidor o es necesario de repente retirar un servidor en algunas entidades públicas los servidores los administrativos abundan no sin hacer nada el mayor del del el mayor porcentaje de su tiempo están ociosos en ese caso se necesitaría agazar y despedir esa gente porque no es necesario no por ejemplo si estoy trabajando en una institución con dos servidores y estoy viendo que solamente mi tasa de utilización es del treinta y siete punto cinco por ciento entonces pues esos dos servidores uno está por demás porque con uno es suficiente inclusive con uno fíjense tengo veinticinco por ciento de ocio todavía entonces si estoy trabajando con dos servidores y tengo solamente esta tasa de utilización yo tengo que agazar y ver tengo que despedir un servidor porque es mucho tiempo ya mucho el tiempo que están ociosos esos servidores se entiende acá este factor de utilización está claro sí vamos a vamos a seguir los modelos de una cola un servidor generalmente se reconocen cuatro según sus características el MM1 el MG1 MD1 ME1 acá lo que vamos a utilizar por motivo de tiempo y es el más utilizado también sino no es porque es generalmente el tipo de frecuencia que que se da es este de acá este es el que vamos a utilizar generalmente las tasas de llegada son tipo poison y los de servicios son exponenciales entonces este es el que vamos a utilizar ya este utilizamos hay un ejemplo de cada uno se los voy a dejar para que ustedes vean lo demás y cuál es la diferencia pero el que vamos a analizar este de acá una cola un servidor y vamos a ver una cola múltiples servidores eso es lo que nos interesa y eso solamente vamos a analizar ok esos son los más aplicables en todo caso entonces vamos a ver todo lo que es al MM1 y al MMK o al MMS es lo mismo K o S es lo mismo las fórmulas para el modelo MM1 están acá este formulario igual tienen que sacárselo tienen que tenerlo a la mano ya para el modelo MM1 si yo quiero determinar L sub Q el W sub Q W S L S entonces ahí están las fórmulas para determinar probabilidades entonces todo esto lo vamos a analizar ya con los ejemplos acá hay un ejemplo ya del MM1 está bien acá ya tenemos un ejemplo del MM1 y vamos a ver acá a ver lady wanker lady wanker lady wanker tercera llamada no hay nada donde está la estoy en mi trabajo estoy atendiendo pero a la vez que no puedo contentar no ese ya es otro tema jóvenes esto ya es un control de lectura claro claro se lo puedo decir se lo puedo leer pero te va a escuchar unos ruidos no se va a incomodar lo que pasa que yo tengo operadores trabajando en el área entonces por esa misma razón le voy a preguntar y responde al denunciado que dice acá nada más léala el primer punto por favor bueno dice un lavacar puede atender un auto cada cinco minutos y la tasa media de llegada es de nueve autos por hora dígame qué datos es ese no sé la verdad ingeniero pensaba mirarlo después del video la verdad pero estoy escuchando y a la vez un poco atendiendo bueno lo siento mucho Gustavo así no 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 funciona esto Liz bueno Liz bueno última llamada Liz bueno Durán donde está Gonzalo Aduviri Gustavo Aduviri lea por favor Gonzalo perdón Gonzalo Aduviri lea el primer punto por favor un lavacar puede atender un auto cada cinco minutos y la tasa media de llegada es de nueve autos por hora ya me dista qué dato es ese qué dato tuviese que anotar ahí LSU lea bien qué dice ahí dígame este el de nueve autos por hora qué dato es ese vamos por ese antes de entrar al otro LSU a ver le voy a marcar quiero que me diga este dato a ver dígame este dato de acá perdón todo ese dato de ahí qué datos es ahí solamente eso la la ha ha estado atendiendo lo que estaba explicando sí un poco no 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 entonces que igual está haciendo otra actividad igual sí donde está Lucy Duran presente ya ese dato cuál es a ver Lucy Duran es este W sub S ah sí es la fórmula de W D sub S más esto de acá le estoy diciendo acá donde dice lo que le he marcado ahí lea esta parte de acá que le voy a subrayar eso de ahí léamelo eso que dice ahí la tasa media de llegada es de nueve autos por hora ya ahora dígame qué dato es ese es el no 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 igual está haciendo otra actividad igual pues sí trabajo y en las noches suelo escuchar sus videos igual los cuatro videos anteriores que ha subido los he escuchado en las noches y creo que ya hablé con ustedes sobre ese tema en los controles eso no no entra ya el tema de voy a tomar eso como control de lectura y así que sí no no problema con eso Ruth Vázquez presente ingeniero a ver Ruth por favor la misma pregunta esa parte que he marcado la tasa media sería como dice media esa parte y dígame qué datos es ese la media que es igual a nueve ya qué datos es ese mu a media igual a nueve ya lea bien la pregunta todo lo que está marcado a ver por favor Ruth dice la tasa media de llegada es de nueve autos por hora ya ahora dígame qué dato es ese sería muy si no me equivoco alguien que pueda conseguir por favor de una vez increíble que hasta ahora la tasa la tasa media de llegada no sería este landa que son nueve autos por hora y la de atender el servicio es la de la cómo se llama la tasa media de llegada sería landa ya que son nueve autos por hora ya esto de acá jóvenes lo que tienen que tener claro ya les he explicado hace un momento tienen que grabárselo apague su micrófono por favor ahora los que no están ya hace un momento ya les he explicado y tienen que metérselo en su cabeza tasa media de llegadas y tasa media de servicios hay solamente dos son dos datos que yo les he explicado inclusive cómo tienen que sacar esa información para hacer una aplicación real tasa media de llegadas es lambda tasa media de llegadas siempre va a ser lambda y tasa media de servicio es mu esos jóvenes tienen que grabárselo métanselo a su cabeza porque de ahí si ustedes sacan un dato equivocado por más que ustedes apliquen correctamente la fórmula todo va a estar mal y desde el momento que ustedes si alguien en su examen alguien me coloca tasa media de llegadas mu y me calcula ni siquiera ya lo voy a revisar lo demás porque no tiene sentido porque todo va a estar mal entonces directamente yo lo voy a colocar mal no tengo ya por qué estar perdiendo el tiempo revisando si ustedes no están teniendo claro en identificar dos dos elementos que es sumamente lo básico de teoría de coloas tasa media de llegadas promedio de llegadas y ese es el valor de lambda siempre y el otro y el otro promedio es el de servicio tasa media de servicio o promedio de servicio y ese es mu el valor de mu está claro ahí bien luego dice bueno acá hay un dato más que enseguida lo vamos a ver esto ya es para acá dice un lavacar puede atender puede atender aquí estamos hablando ¿de qué? del servicio estamos hablando de servicio entonces al momento de hablar de servicio acá ya me está hablando de lo que es el valor de mu pero no directamente con el valor de mu porque acá dice un auto cada cinco minutos entonces acá vamos a hacer referencia al uno sobre mu enseguida más adelante les voy a explicar a ver veamos qué dice más acá obtenga las medidas del desempeño de acuerdo con el modelo MM1 además dice ya me está diciendo que voy a utilizar lo que es las fórmulas del modelo MM1 y el MM1 significa un servidor una cola un servidor nada más luego dice determinar también la probabilidad de tener cero clientes en el sistema la probabilidad de tener una cola de más de tres clientes y la probabilidad de esperar más de 30 minutos en la cola y en el sistema eso ya son preguntas pues en como incisos entonces eso es lo que vamos a ir resolviendo acá bien acá está ya el el problema planteado acá tenemos lo a ver estoy pasando bien acá tenemos el el ejemplo ya resuelto acá está el valor de voy a ir marcándoles acá está el valor de lambda no 9 de dónde está saliendo estos 12 ahí decía un auto cada 5 minutos si vamos a voy a escribir acá para que no va para determinar esta tasa tasa de servicio de dónde salió este 12 ya lo que me decía era se puede atender decía un auto cada cinco minutos es así eso decía el dato no si un lavacar dice puede atender estamos hablando del servicio un auto cada cinco minutos entonces cuál va a ser bueno acá prácticamente lo que me está dando es el el valor de mu pero el problema que me lo está dando es en minutos y yo lo voy a llevar en horas ya porque acá el valor del tasa la tasa media de llegadas está nueve nueve autos por hora decía no entonces acá lo único que tienen que ser factor de conversión ya de repente lo voy a cambiar acá el factor de conversión acá sería vamos a sacar por una hora es equivalente a 60 minutos entonces de ahí nosotros sacamos que minuto con minuto se va y me va a quedar obviamente acá cuánto sería 1 por 60 60 dividido entre 5 cuánto sería 12 12 entonces de ahí que tenemos 12 autos por hora de aquí entonces sale mu igual a 12 y la tasa media de llegadas estaba 9 autos por hora entonces todo lo tenemos ya en la misma unidad ¿está claro ahí? y de ahí podemos sacar también ya nuestra tasa de utilización que es ro que es lambda dividido entre mu 9 dividido entre 12 0 75 y vamos a ver acá a ver dónde está Nils Calizaya Nils Calizaya última llamada Nils Calizaya ¿dónde Laura Laura Aranda a ver dígame qué es esto que estoy calculando has dado lo he explicado lo he les he puesto ejemplos de todo lado ahí esta de acá qué que se llama el tiempo es mediante eso podemos determinar el tiempo ocioso y el tiempo que están trabajando interprétenme este resultado este valor de rho es la tasa de utilización o el factor de utilización la fórmula es lambda sobre mu lambda 9 mu 12 y me sale 0 75 interprétenme esos 0 75 qué quiere decir teniendo los datos de lambda y mu se determina que se determina la utilización de un 0 75 se determina un 0 75 de utilización eso cuánto 0 punto 75 de utilización y el tiempo ocioso sería un 0 25 pero eso en qué hay que expresarlo porcentaje sí eso en porcentaje ya entonces cuánto de utilización 75% de utilización y y un 25% de tiempo ocioso eso entonces el factor de utilización ro lo que me permite determinar cuánto en porcentaje el sistema está ocupado o se está utilizando o los servidores están trabajando si quieren y cuánto están de tiempo ocioso entonces 0 75 el factor de utilización siempre lo van a expresar en porcentaje entonces el 75% de las veces como es un solo servidor acá el servidor quiere decir está ocupado atendiendo a los clientes y un 25% está ocioso es decir sin hacer nada sin hacer nada porque porque obviamente no hay clientes está claro ese valor ese como se interpreta sí bien ahora acá obviamente después me me pide calcular todos los los cuatro en este caso las medidas de desempeño son el LS el LQ el WS y el WQ no y eso es lo que se ha calculado acá no lo que se está calculando no obviamente con las fórmulas lo único que tienen que hacer es emplazar las fórmulas no por ejemplo acá va a ser lambda dice la fórmula para determinar LS es lambda 9 dividido entre lambda menos mu no 9 menos 12 y acá le sale me parece que le está saliendo 3 si está bien el LQ lo mismo acá le sale 2.25 entonces LS que viene a ser LS el número para de clientes en el sistema número de clientes en el sistema entonces dentro del sistema tengo tres clientes y LQ es número de clientes en cola como hay un servidor entonces este LQ acá este LQ yo tuviese que sedondear pues no LQ va a ser cuánto 2 2 clientes tres en cola en cola y tres en el sistema porque porque hay uno que está siendo atendido por él en este caso por el servidor está claro ahí entonces acá este 225 ustedes tuviesen que redondear a dos clientes eso quiere decir que existen dos clientes en cola uno que está siendo atendido por el servidor entonces dos en cola más uno que está atendido por el servidor serían tres y esos aquí están los tres los tres clientes que están dentro del sistema o dentro de la entidad financiera si quieren tomarlo así está bien el WS dice que es uno sobre mu menos lambda que sería en este caso 0.33 que sería expresado en horas lo único que estamos haciendo eso 0.33 lo estoy transformando en minutos no entonces lo único que tienen que hacer acá es 0.33 multiplicado por 20 sale perdón por 60 minutos que es una hora 0.33 por 60 sale 20 me corrigen ahí si es que me confirman si sale eso ya entonces que vendría a ser WS tiempo de espera en el sistema es es el tiempo de espera en el sistema es decir dentro del sistema entonces el tiempo que una que un cliente está dentro del sistema es 20 minutos WQ es el tiempo de espera en cola y eso la fórmula está acá emplazando me sale dice 0.25 horas lo transforma en minutos y eso me sale 15 minutos 0.25 por 60 me sale 15 eso también pueden verificar por lo tanto el cliente en la cola espera 15 minutos y dentro del sistema está 20 y de acá puedo resumir que cuál es el tiempo de atención en el servicio el servidor qué tiempo le tarda en atender 35 35 minutos no por qué 35 5 minutos solamente 5 minutos el servidor me va va a tardar en atenderme 5 minutos no 15 minutos estoy en cola más 5 minutos que me va atender el servidor serían los 20 minutos que voy a estar dentro del sistema está claro ahí está claro o hay alguna duda si está claro bien había otra pregunta más ahí que decía si no me equivoco la probabilidad de 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 que el sistema esté a ver voy a bozar todo eso no se lo deben tener ya esto deben estar anotándose ya vamos a ir un poquito al problema para leer los enunciados entonces fíjense todas las medidas de desempeño ya la hemos determinado no ya hemos interpretado ahora acá me dice además la probabilidad de tener cero clientes en el sistema cuando se dice cero clientes en el sistema quiere decir cuando el sistema está desocupado cuando no hay nadie en el sistema y esa probabilidad es igual a esta de acá probabilidad de cero es decir no hay nadie en el sistema y la fórmula es uno menos ro o multiplicado por ro elevado en este caso a la cero ahora si me dijera cuál es la probabilidad de tener un cliente en el sistema entonces aquí sería la probabilidad de uno y sería uno menos ro dividido entre ro elevado a la uno a la potencia uno me entiende no yo les puedo preguntar cuál es la probabilidad de que dos clientes se encuentren en el sistema entonces sería la probabilidad p sub dos igual a uno sobre ro el valor de ro ya saben cuánto es acá está cero setenta y cinco lo único que tienen que hacer es reemplazar multiplicado por ro elevado al cuadrado a dos está claro cómo tienen que trabajar ahí en probabilidades para determinar la cantidad de de clientes preguntas ahí jóvenes hay alguna pregunta ahí ahora lo que hace un momento decían sin necesidad de calcular esto yo podía haber respondido directamente también esto porque me está diciendo la probabilidad de que no haya nadie en el en el sistema es decir cero clientes en el sistema y cuando hay cero clientes en el sistema es lo mismo a decir la probabilidad de que el servidor esté ocioso y aquí yo dije ya el servidor está ocupado setenta y cinco por ciento y está ocioso veinticinco por ciento entonces si está ocioso veinticinco por ciento es porque no hay nadie en el sistema entonces directamente podría haber sin necesidad de calcular esto directamente la probabilidad de que haya cero clientes en el sistema y podría haber colocado directamente cero veinticinco es decir veinticinco por ciento siempre las probabilidades la van a expresar en porcentaje siempre tienen que expresarlas e interpretar en porcentaje está claro entonces acá la interpretación sería no lo que dice ahí cuál es la probabilidad de que la probabilidad de que no haya clientes en el sistema es del veinticinco por ciento esa sería su interpretación preguntas consultas ahí jóvenes está claro cómo se está desemplazando acá acá va a ser uno menos cero setenta y cinco multiplicado por cero setenta y cinco a la potencia cero porque a la potencia cero porque cero clientes dice entonces número de clientes cero ahora les podía haber preguntado cuál es la probabilidad fíjense acá voy a ir un poquito al acá podría haber preguntado cuál es la probabilidad de tener un cliente en el sistema cuál es la probabilidad de tener un cliente en el sistema entonces nos vamos acá entonces acá lo voy a cambiar encima y me dicen me lo calculan ustedes rapidito por ejemplo acá tuviese que colocar acá tuviese que colocar p sub uno pues no la probabilidad de un cliente p uno uno sobre ro elevado a la potencia uno entonces acá tuviese que ser uno menos cero setenta y cinco que vale ro es cero veinticinco por cero setenta y cinco a la uno va a ser cero setenta y cinco cero veinticinco por cero setenta y cinco ¿cuánto sale? alguien me ayuda ahí cero punto diecinueve cero punto diecinueve ya cero punto diecinueve entonces eso eso saldría acá cero punto diecinueve y obviamente la respuesta sería diecinueve por ciento entonces la probabilidad de que un cliente se encuentre en el sistema es del diecinueve por ciento esa sería la interpretación y así yo puedo cambiarlas acá les puedo decir cuál la probabilidad de encontrar tres clientes en el sistema cuál la probabilidad de encontrar cinco clientes en el sistema entonces acá tienen que cambiar solamente ahí ¿está claro? ¿cuál hay alguna pregunta? preguntas jóvenes ¿está claro? ¿está claro? bien entonces acá vamos a bien entonces ya tenemos ahí entonces la probabilidad de que haya cero clientes es veinticinco por ciento luego me decía a ver la probabilidad de tener una cola de más de tres clientes una cola de más de tres clientes entonces para eso tienen la esta otra fórmula acá una cola de más de tres clientes entonces lo único que hacemos es hay unas fórmulas ¿no es cierto? que les he mostrado acá ¿ya? y es esta la que estamos utilizando en todo caso ¿ya? número de clientes mayor al valor entonces rho n más 1 ese de ahí estamos utilizando aquí en la forma entonces mayor a tres clientes rho el valor 3 más 1 3 más 1 entonces acá lo único que tienen que hacer es sacamos rho vale 0.75 elevado a 3 más 1 4 elevado a la potencia 4 entonces la probabilidad de que haya más entonces de tres clientes en cola va a ser de 0.32 y esto sería 32% estos otros de acá me están dando en función del tiempo eso también podemos ver acá acá dice y la probabilidad de esperar más de 30 minutos en cola y en sistema en cola es W Q y en sistemas W es probabilidad de esperar más de 30 minutos está hablando en minuto es por eso que acá más de 30 minutos como estos valores están mu y lambda están en horas entonces por eso que acá estos 30 minutos lo estoy convirtiendo en horas 30 dividido entre 60 son 0.5 horas es por eso que viene acá eso ya y de dónde sale esto mayor esto de la fórmula neperiano elevado a la menos mu por 1 menos ro multiplicado por t que en este caso sería 30 el valor de t es todo esto es todo esto de acá o directamente sería 0.5 entonces acá va a ser neperiano elevado a la menos mu mu vale 12 multiplicado por 1 menos 0 0.75 ya y multiplicado por en este caso 30 entre 60 es 0.5 y eso de ahí tiene que salir de 0.22 eso también estamos utilizando de acá o sea hay un formulario no es cierto acá está del formulario el WQ mayor a un tiempo t no ahí está la fórmula lo tienen ahí no acá el WS mayor a un tiempo t en sistema y en cola entonces tengo ahí en sistema y acá tengo el de cola que va por ro por delante entonces la probabilidad de esperar más de 30 minutos en el sistema es de 22% y la probabilidad de esperar más de 30 minutos en cola es del 17% todas las probabilidades siempre las van a interpretar en porcentaje y yo en la evaluación y en los prácticos me fijo las interpretaciones porque esto no acá obviamente por presentación están solamente los valores no porque el valor es un número matemático ya les he dicho que viene de una fórmula y es es mecánico se puede resolver y obtener ese valor pero lo que no se puede hacer es agarrar y la interpretación es obviamente ya el resultado que ustedes están interpretando están dando como conclusión de todas maneras de estos vamos a resolver la próxima clase nos vamos a dedicar a resolver más problemas y ahí vamos a ir desarrollando desde el principio con las interpretaciones completas pero acá ya les estoy aclarando cómo funciona eso este del modelo MG1 ahí están las fórmulas también para este modelo esto se los voy a dejar hay un ejemplo con el mismo ejemplo pero con otras características entonces fíjense cómo va respondiendo igual el MD1 también eso lo vamos a analizar nosotros solamente el MM1 y el MMK entonces ahí hace un resumen de cada modelo tuviesen que anotar el LS el WS el LQ el WQ ¿no? de cada modelo y hacer una comparación ahora analizamos modelos de varios servidores modelos de varios servidores sí donde acá ya vamos a ir viendo fíjense las fórmulas son mucho más complejas para una línea de espera de varios servidores fíjense las mismas las mismas tasas de de desempeño medidas de desempeño son diferentes ¿no? LQ LS WQ WS ¿no es cierto? peor las probabilidades son más más largas entonces más complejas esto vamos a analizar y obviamente también acá por ejemplo cuando si ese es 2 significa si ese tiene 2 servidores ¿no? y tenemos ahí bueno ahí tendremos ya la la fórmula para determinar el costo acá solamente estamos dando fórmulas ya los ejercicios los vamos a resolver más adelante ya con el práctico y acá los costos en cuanto para determinar costos fíjense que el costo de servicio generalmente es lineal y el costo de espera es una función donde obviamente es totalmente variable lo que les decía al principio ¿no? y obviamente el costo total va a ser el punto mínimo donde coinciden el costo de servicio y el costo de espera en ese punto donde hay coincidencia del costo de servicio con el costo de espera entonces es la tasa óptima de servicio ¿por qué? porque me va a dar un costo mínimo total y con eso prácticamente estuviésemos terminando esta unidad y nos vamos a dar unos 10 minutos de break por favor luego vamos a definir algunas cositas más para terminar eso ¿está claro? ¿hay alguna pregunta? ¿alguna consulta? unos 10 por favor ya y continuamos enseguida ¿está bien? hola hola ¿se escucha el audio? sí ingeniero ya vamos a ir viendo rápidamente lo acá tienen a ver me van a ir diciendo si ¿se ve lo que estoy compartiendo pantalla? sí bien entonces acá tenemos el práctico ustedes ya tienen en plataforma el práctico uno prácticamente ustedes ya lo tienen en estar resuelto ya este práctico uno no salvo que algo no tuvieran tuviesen que no porque dice ahí bueno obviamente no está con el mismo enunciado pero dice ahí se llega a un promedio de 45 clientes por hora y se puede atender en promedio 60 clientes por hora y se tiende a esperar tres minutos en promedio eso prácticamente ustedes lo tienen acá en la acá no supongo una estación de gasolina la cual llega en 45 60 y 3 minutos es prácticamente y este problema es lo único que tienen que verificar y acomodarlo es está bien en el en el uno ya el problema dos lo vamos a hacer conmigo el dos el cuatro y el seis ya y ustedes van a presentar bueno el uno ya está resuelto tuviesen que acomodarle nomás el tres ustedes van a tener que resolver ya el cuatro también van a tener el cinco perdón van a tener que resolver y el siete ya entonces a ver veamos saquemos el datos vamos sacando los datos del problema tres a ver voy a llamar jóvenes tres llamadas no me contestan entonces voy a entender que no están ahí a ver Roberto Barbosa Roberto Barbosa última llamada Roberto Barbosa entonces no hay Roberto Barbosa no se olviden colocar en el chat para la asistencia a ver dónde está Fiorella Beltrán presente ingeniero ya Fiorella Beltrán por favor eh de lectura el problema número tres ya un promedio de diez automóviles por hora llega a un cajero con un solo servidor que proporciona servicios sin que uno descienda del automóvil ya hasta ahí no más hasta ahí no más Fiorella ya hasta ahí no más acá trata de de un cajero estamos hablando de un cajero automóvil donde dice llegan estamos hablando prácticamente estamos a ver voy a ir anotando acá después me va a dar el dato estamos hablando de un modelo M M1 es decir del modelo una cola un servidor no ahí dice de un cajero con un solo servidor que proporciona servicios sin que uno descienda del automóvil hasta donde ha leído dígame qué datos tiene ahí cuál es el dato que tiene el dato de lambda diez automóviles por hora que vendría a ser eso lambda ya tenemos lambda igual a diez no entonces ahí tenemos igual a diez es decir la llegada tasa media de llegadas en un promedio de diez automóviles por hora llegan entonces estamos hablando de la tasa media de llegadas está bien Fiorella a ver dónde está Isela Céspedes Isela Céspedes última llamada Isela Céspedes bueno voy a entender que no está tampoco Giorgeli Contreras Giorgeli Contreras voy a entender que tampoco hay Giorgeli Contreras José Duran José Duran Tampoco hay José Duran ¿no? 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 está por ahí Ruth Vasquez Sí Ingeniero No le llamé todavía ¿no? Ruth Sí ya me llamó en anterior A ver Ruth Vásquez denme la lectura a continuación Suponga que el tiempo de servicio promedio por cada cliente es cuatro minutos y que tanto los tiempos entre llegada y los tiempos de servicio son exponenciales ya ya ahí hasta donde dice cuatro minutos suponga dice que el tiempo de servicio promedio por clientes de cuatro minutos a ver dígame qué qué dato es ese en la tasa media de servicio igual a cuatro seguro que es igual a cuatro dos suponga que el tiempo de servicio promedio dice por cada cliente es de cuatro minutos y acá los autobús ¿cómo sería ahí? uno sobre cuatro un cliente ¿no? por cada cuatro minutos sí ya un cliente por cada cuatro minutos sí y acá tuviesen que hacer obviamente la conversión ¿no? igual que hace un momento ¿cuánto sería ahí? ¿cuánto sería la conversión Ruth? quince y bueno entonces acá ha sacado sesenta ¿no? sí sesenta minutos en una en una hora en una hora exactamente entonces lo que va a quedar es el el valor de mu entonces ahí sería lo que dice ahí quince quince obviamente clientes por hora y el valor de lambda diez clientes por hora entonces con eso ya tienen los datos con eso ya pueden ir trabajando y desemplazar las fórmulas lo que tienen acá ¿está bien? ¿está claro ahí el problema tres? acá solamente le estoy ayudando a sacar los datos ustedes ya tienen que resolver los incisos el problema número saquemos más el del cinco a ver porque el cuatro lo vamos a hacer conmigo el problema cinco ¿qué tenemos ahí? el problema cinco ya acá les voy a pedir a ver dice actualmente una gasolinera tiene dos bombas y está considerando agregar una tercera entonces acá lo que tenemos es dependiendo qué nomenclatura van a utilizar y acá da lo mismo a que utilicen ese número de servidores en este caso es inicialmente se tiene dos dice dos servidores cada bomba es un servidor de una gasolinera entonces acá ya estamos ¿en qué modelo estuviésemos acá? ¿qué modelo sería este? MS una cola múltiples servidores entonces estuviésemos en el modelo MM K o M MS ¿está bien? ¿por qué? porque ya hay acá dos servidores luego ¿qué dice? los vehículos llegan al sistema con un promedio dice de uno cada diez minutos entonces ¿qué dato es ese? ¿qué datos ¿qué datos sería ese? lambda el valor de lambda ¿no? pero dice uno un cliente cada diez minutos ¿sí? al final este valor ¿cuánto sería? porque tienen que hacer conversión ¿no? multiplicado aquí va a ser sesenta minutos tiene una hora y de acá lambda sería ¿cuánto? ¿hay alguien decía? seis seis exactamente sesenta entre diez va a ser seis clientes por hora vayan anotándose porque ya se lo estoy ayudando a sacar datos después van a tener solamente que se emplazar las fórmulas el siguiente ¿qué dice? cada vehículo requiere de un promedio de cinco minutos para ser atendido ¿qué dato es ese? para ser atendido el promedio de atención es mu ¿cuánto dice ahí? cinco minutos uno un cliente cada cinco minutos por lo tanto acá igual van a tener que hacer conversión y me va a salir sesenta minutos una hora y de acá tengo que el valor de mu va a ser ¿cuánto? doce 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 listo entonces con eso van trabajando para y luego dice ya dice determine la razón de utilización del sistema cuál sería el efecto y a eso ya tienen que empezar a responder ¿está bien? ya tenemos los datos del problema número cinco bien a ver está claro ahí ¿no? ¿hay alguna consulta ahí? ¿está claro? bien jóvenes de esa manera entonces nosotros vamos a resolver el dos el cuatro y el seis y ustedes resuelven el tres cinco siete bueno el uno ya es simplemente el uno también pero ya ya les dije que está resuelto en la diapositiva entonces lo terminan de copiar o repasar nomás acá en el uno el problema dos a ver rápidamente los datos del problema dos este también era lo que estaba en el enunciado en la diapositiva que no lo no estaba resuelto ¿no? teníamos que resolver entonces acá este de acá sería a ver ¿cuáles serían los datos acá? suponga dice un restaurante de comida rápida al cual llegan en promedio 100 clientes por hora entonces estamos hablando ¿de qué dato hay? lambda la tasa de llegada que sería lambda que sería igual a 100 ya tenemos ahí ese dato y luego dice se tiene capacidad para atender en promedio 150 clientes por hora ese sería atención mu el promedio mu que es de 150 además ¿qué dato tenemos? se sabe que los clientes esperan en promedio dos minutos en la cola entonces ¿qué dato es ese? tiempo de espera en cola ¿qué dato es? WQ WQ L sub Q no WQ L sub Q es clientes que esperan en cola y WQ es tiempo que esperan en cola acá me está dando tiempo dos minutos dice tiempo en cola entonces tiempo en cola es WQ que sería dos y con eso me está pidiendo determinar las medidas de desempeño no ahí las medidas calcula las medidas de desempeño dice luego me está pidiendo probabilidades todas probabilidades lo vamos a calcular más adelante ¿está claro ahí? los datos es importante los datos con los datos después ya acá los incisos o las preguntas ya es prácticamente mucho más fácil es simplemente desemplazar es lo ya es lo único que hay que hacer es aplicar las fórmulas correctamente y obviamente acá estamos hablando del modelo MM1 también ¿no? porque es una una cola un servidor nada más ¿está bien los datos no acá? a ver bien jóvenes de momento vamos a quedar acá necesito necesito coordinar con ustedes ya necesito coordinar con ustedes voy a vamos a pausar y esto necesito coordinar con ustedes una clase más jóvenes si no no nos va a dar el tiempo ustedes me dirán si quieren en la noche con preferencia si es martes o jueves si es en la noche por favor lastimosamente el tiempo como les decía hace un momento lo han lo han disminuido bastante está creo hasta el 21 nomás y no me va a dar para terminar ingeniero perdón uno podría hacer un martes en la mañana que pasa que algunos trabajamos en la tarde supongo que por eso agarramos en la mañana no sé si es posible o que dicen los compañeros si yo pienso que sería mejor en la mañana entre semana porque yo a las 12 me voy a campo y vuelvo recién a las 11 de la noche martes a ver ya lo que pasa es que yo tengo clases a las martes tengo clases a las 9 los jueves en la mañana igual tengo clases un sábado podría ser mañana podría ser no ingeniero mañana no puedo tengo cosas que hacer yo tampoco lo mismo igual no puedo ingeniero pasamos clases de otro ya el día martes el día martes a las a las 10 y media puede ser o en todo caso a las 7 y media hasta las 9 pasaríamos 7 y media podemos aprovechar 7 y media podemos aprovechar hasta las 9 no más vamos a pasar una hora y media para avanzar ¿está bien? está bien ya entonces vamos a quedar para el martes vamos a pasar vamos a pasar